de la Ciudad de Buenos Aires, nos interesa siempre saber qué sucede en la Ciudad de Buenos Aires en cuestiones políticas y para eso nos vamos a ir a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya estoy en comunicación con Manuela Turte, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por UCR Revolución. Manuela, ¿cómo estás? Bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Bien, te agradezco mucho la comunicación. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, está por cumplirse un año de la gestión de Jorge Macri. ¿Qué análisis haces? ¿Cómo ves la gestión? Bueno, la verdad que la veo como una gestión que tardó mucho en arrancar. La verdad es que me parece que el paso del municipio de Vicente López a la ciudad le está costando a todo el equipo de gobierno de la ciudad, si bien hay algunas áreas que quedaron los funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, la gran mayoría es nuevo y me parece que les está costando un poco adaptarse a la gestión de la ciudad y vemos en algunas situaciones particulares un empeoramiento de algunas cosas, como por ejemplo la recolección de residuos, por ejemplo los temas de personas viviendo en situación de calle, que por supuesto porque empeora el contexto económico también se da, pero en general limpieza te diría y muchos temas de transporte que tampoco están funcionando mejor y en muchos casos empeoraron. Bien. A ver, se está tratando el presupuesto, me gustaría en la medida de lo posible que me ayudes a entender, va a haber un aumento de ABL por zonas que irán del 25 al 100%, ¿de qué manera se va a hacer esto y cómo va a repercutir en los vecinos según tu mirada? Mirá, esa es una de las preguntas que estamos nosotros, ahora estamos en la ronda de presupuestos, están viendo todos los ministros y secretarios, eso es algo para destacar, porque hace muchos años que no ha pasado en la ciudad, y estamos en las rondas de presupuesto la semana pasada, esta semana y la que viene terminan, y esa es una de las preguntas que estamos por hacer, que es cuál es el criterio sobre los coeficientes geográficos, se llama en el presupuesto, para determinar las zonas y los incrementos de ABL. Pero para que te des una idea, en toda la ciudad de Buenos Aires, digamos, se va a dar un incremento muy importante, el promedio es de 210% en el proyecto que mandó el Ejecutivo y nosotros a eso nos vamos a oponer, desde el interbloque que conformamos con confianza pública y el socialismo, sobre todo porque nos parece que es un aumento desproporcionado respecto de las estimaciones de inflación, que para el año que viene la inflación estimada es del 36%, entonces esto sería un aumento muchísimo más alto que la inflación que se estima. Manuela, a ver si entiendo bien, corregime, digo, el ABL hasta hoy o hasta ahora estaba atado a la inflación, digamos, esto habilita de alguna manera a que el aumento, como bien vos me contás, sea por encima o superior a la inflación. Exactamente, se puede dar el caso de que en algunos, ese tope que vos decís que estaba atado a la inflación, en algunos casos puede ser superior a la inflación, entonces eso es lo que nos tiene bastante preocupados. Lo mismo en el caso de patentes, perdóname, lo mismo en el caso de patentes que también plantean, digamos, un aumento en las alícuotas de casi todos los autos, por un lado, o sea, aumenta muchísimo el impuesto de patentes a los vehículos, por otro lado también, algo que nos preocupa es que se reduce la progresividad, por ejemplo, un auto de fabricación nacional como el Taos, que si bien es caro, es un auto de fabricación nacional, tiene la misma alícuota que un Mercedes-Benz de 200.000 dólares. Entonces hay ahí una cosa que venía siendo un impuesto medianamente razonable y proporcional, y pierde esa proporcionalidad en el presupuesto hondeado por el Ejecutivo. Bien, estoy hablando con Manuela Turte, ella es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por UCR Revolución. Manuela, bueno, esto que me estás contando vos, digo que tu bloque va a votar en contra, ¿cómo analizás o qué me podés contar o cómo está hoy la legislatura actual donde vamos juntos, no tiene mayoría, y se vieron algunas divisiones internas a la hora de votar algunos proyectos? Digamos, esto es proyecto a proyecto, ¿cómo es la dinámica? ¿Qué me podés agregar? Sí, efectivamente, y para marcar una diferencia con lo que acabas de decir, lo que te digo es, o lo vamos a votar en contra si sigue así, o vamos a plantear modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo, que es lo que estuvimos haciendo durante todo el año. Desde nuestro bloque planteamos modificaciones para votar las leyes, como por ejemplo Código Urbanístico, que se votó hace un mes más o menos en primera lectura, planteamos muchísimas modificaciones, no solo a nuestro bloque, sino otros bloques también, y lo mismo con un proyecto de reiterancia que se votó a principio de año para tratar de bajar la inseguridad, que también planteamos modificaciones. La legislatura es una legislatura compleja, como bien dijiste, para darte un ejemplo, el bloque de la Libertad Avanza, que empezó el año unido, unificado, ahora son tres bloques distintos, y nosotros, digamos, y también, disculpamos, pero el bloque oficialista también con algunas dificultades, porque los legisladores que están alineados con Patricia Bullrich votan, en muchos casos, diferente al resto del PRO. Absolutamente. Bueno, por eso te le preguntaba, te agradezco muchísimo la explicación. Hablabas del Código Urbanístico, se aprobó en primera lectura, me contabas que ustedes proporcionaron algunas decidencias. ¿Qué se espera para la aprobación final y si crees que va a ser antes de fin de año? Si es que hay tiempo, no sé si hay voluntad política. Sí. Sí. Hay voluntad política para aprobarlo, te voy a decir por qué. Este Código Urbanístico, el que está vigente, el que se diseñó en 2018, tuvo muchos problemas, sobre todo por cómo se afectó en algunos barrios residenciales y tranquilos de la ciudad, las alturas permitidas. Entonces, hay voluntad política porque todos los bloques queremos que eso se modifique y en eso unimos trabajando. Así que yo te diría que se va a votar antes de fin de año el Código Urbanístico. Seguramente es la última sesión que va a ser eterna. Claro. Pero, y ahora estamos, a partir del 6 de noviembre, hay audiencias públicas en la que se escucha a los vecinos. Ya hay 800 vecinos y vecinas de la ciudad inscriptos. Un montón. Así que después de la... Un montón. Y va a haber más, seguramente. Este jueves vence la inscripción para la audiencia pública. Y en este momento estamos en reuniones, además, con vecinos informales, pero por otro lado, estamos en reuniones con todas las juntas comunales. Esta semana recién acabamos de terminar la de la Comuna 8. Así que el trabajo en estos días es muy intenso respecto del Código Urbanístico también. Y te diría que las cosas que faltan definir, para que tengas más o menos una idea, sobre todo es una herramienta que planteó el proyecto del Ejecutivo, que es transferir metros construidos en el sur hacia el norte de la ciudad. Bien. Eso había llegado de otra manera a la legislatura. Nosotros lo modificamos, porque había llegado con zonas y hasta avenidas específicas que eran emisoras de metros en el sur. Y también avenidas específicas que recibían metros adicionales en el norte. Nosotros dijimos que de ninguna manera, que eso porque parecía un poco, ¿no?, extraño que estuviese tan específicamente dicho avenida Juan de Justo entre tal calle y tal calle. Nos parecía raro. Pedimos más tiempo para estudiarlo. Entonces se votó de una manera amplia sur por norte. Y nosotros una de las cosas que vamos a plantear, por ejemplo, es que el sur también pueda ser receptor de metros adicionales. ¿Y esto por qué? Porque el sur es el que necesita desarrollo. Y por ejemplo, si vos vas a Constitución, con los vecinos de Constitución me junté la semana pasada y ellos te dicen, nosotros queremos más construcción. Nosotros queremos que más gente venga a vivir a la ciudad, a nuestro barrio. Bien. Porque es peligroso. Entonces es como un trabajo muy fino el que hay que hacer de acá hasta diciembre y en eso estamos, para tratar de delimitar un poco mejor esa herramienta. Manuela, ¿cuál es tu posición acerca del proyecto de ley bases para la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué fue presentado? ¿Le ves alguna viabilidad? ¿Estás de acuerdo con el proyecto o no? Mirá, nosotros estamos de acuerdo. Yo soy el espacio de Martín Lustó y siempre dijimos en campaña que nosotros queríamos un Estado más eficiente. La ley bases que presentó la Libertad Avanza tiene algunas de esas cuestiones, como por ejemplo achicar el gasto del Estado de la ciudad. Sabemos que la ciudad de Buenos Aires funciona con un Estado bastante grande, diría, ¿no? Al lado de lo que son otros distritos, como por ejemplo la provincia de Mendoza, si bien no es comparable, pero digamos tiene un Estado bastante importante. Nosotros creemos que eso hay que revisarlo, bajar el gasto público en todo lo que se pueda. Por ejemplo, la pauta oficial de la ciudad siempre ha sido motivo de cuestionamiento, pero le vemos algunas complicaciones, también algunas cosas con las que no estamos de acuerdo, como por ejemplo plantean privatizar todas las empresas públicas o con participación del Estado de la ciudad. Nosotros creemos que hay empresas que se puedan revisar y otras empresas que generan ganancias a la ciudad que no habría que tocar y después plantean algunas cosas. Una en particular te diría que nos preocupa mucho, que es algo muy preciso, pero que se llama el silencio administrativo, que es suponer que cuando el Estado no te contesta un trámite, vos podés avanzar. Y eso a mí me preocupa mucho en qué sentido. Sabemos que toda la ciudad tiene algunas deficiencias de controles, ¿no? La Agencia General de Control es deficitaria, vecinos que te llaman y te dicen están haciendo una obra al lado de mi casa que no se puede hacer, no tiene que ver la habilitación, etc. Con esto directamente estás suponiendo que vos presentás un pedido de permiso para hacer una obra, el Estado tarda en contestarte, no te contesta y vos la podés empezar a hacer. Claro, las famosas regulaciones, ¿no? Exactamente. Entonces nos parece que es un proyecto de ley que, bueno, va en consonancia con la ley nacional, con el clima de época, etc. Estamos de acuerdo con reducir el gasto, pero hay que mirarlo bien, la letra chica. Y respecto de la viabilidad, bueno, no está fácil, por supuesto. Bien. Manuela, quiero hacerte la última. Se me fue el tiempo, te pido mil perdones. Estoy hablando con Manuela. Sí, perdón. Y que hablas mucho. No, al contrario, no, por favor. Sos muy clara. Manuela Turta, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, sucede revolución. ¿Cómo ves el apoyo del radicalismo en la Cámara de Diputados de la Nación, al gobierno de Javier Milay, que generó la fractura del bloque radical? Mirá, yo creo que todos queremos que al gobierno de Milay le vaya bien, porque que le vaya bien al gobierno de Milay es que le vaya bien a los argentinos, ¿no? Pero, primero, hay una cuestión con las formas, y segundo, era algo, yo te diría, una crisis que se veía venir, ¿no? Un final anunciado, sobre todo, porque algunos diputados del bloque UCR primero votaron a favor de la ley de financiamiento universitario, y después votaron a favor del veto, con lo cual dieron vuelta su voto. O sea, en ese sentido, la educación pública para el radicalismo siempre fue una de sus banderas, la bandera más importante, te diría, y en este caso me parece que, si bien no me pone contenta que se rompa el bloque, porque además éramos más, ahora somos menos, me parece que era un final anunciado, porque diputados que dan vuelta su voto no puede ser permitido, sobre todo en un tema tan sensible como es la educación pública. Manuela, te agradezco muchísimo la aclaración, y no hablas mucho, sos muy clara. Bueno, muchas gracias, Sergio, gracias por el llamado. No, al contrario, Manuela Turte, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por UCR Revolución, aquí en Rosca y Casta.